Clase de Zohar, Balshat, Miketz. La porción de Miketz es, yo creo, sin duda, una de las porciones más ricas en cuanto a la interpretación mística o a la energía que tiene, más allá de que la historia es sumamente entretenida. Es una de esas historias bíblicas que están buenas por la cantidad de cosas que ocurren, pero creo que hay pocas porciones que tienen tanta energía concentrada, que tienen tanto para transmitir desde el punto de vista energético. Es muy particular el nombre de la porción. Esta idea de Miketz, Miketz quiere decir y al final. Sabemos que la razón por la cual se llama Miketz, esta idea de al final, es porque lo que acontece hoy es al final de dos años extra que Yosef tuvo que estar preso por haber confiado en el ministro de copas del faraón en lugar de confiar en su conexión con la luz. Lo hemos explicado muchos años, muchas veces en esta misma clase. No sé si hoy da el tema y explicaremos por qué es tan grave que haya pedido ayuda y que por pedir ayuda tuviera que estar dos años más preso. Es decir, estos dos años no eran estrictamente necesarios, pero él tuvo que estar preso dos años más simplemente porque había pedido ayuda a otro ser humano en lugar de confiar que todo es perfecto y que lo único que una persona necesita es la asistencia de la luz, lo que la persona necesita es esa energía. Nosotros siempre hablamos de la idea de que uno tiene que tener la humildad de pedir ayuda, pero no es pedir ayuda cuando uno dice no sé, no estoy pudiendo solo, a lo mejor es mi ego lo que no me deja poder, dame tu opinión o ayúdame a ver esto desde otro punto de vista, que simplemente recargarse en otro y decirle o pedir ayuda esperando que el otro simplemente haga lo que deberíamos hacer nosotros. Y por sobre todo el principal problema es que Iosef tenía que ser, iba a ser el proveedor del mundo, no solo él sino su descendencia, y eso no es posible si la persona se pone en una situación siempre de vasija. Iosef al decir al ministro de copas que lo ayude, que le recuerde al faraón que le está preso y que lo dejen salir de la cárcel, en definitiva lo que había hecho es que había dejado su postura de él ser proveedor para convertirse en recipiente y Iosef tenía que ser el primero de los patriarcas en manifestar el arquetipo de Yesod, de ser un proveedor y que en el proceso de ser proveedor tener acceso a todo, o sea, que nunca le falte nada porque todo aquello que tiene es para proveer. En fin, no voy a entrar en más detalles en eso porque hay muchos otros aspectos de los cuales no hemos hablado en otros años. Sabemos que esta sección, sobre todo esta sección del Zohar, la sección de Miketz en el Zohar, decimos que tiene principalmente la energía de dos cosas. Una, la energía de la interpretación o de poder dilucidar el significado de los sueños. La porción, en realidad, empieza contando la historia de que al final de dos años el faraón tuvo un sueño, tuvo dos sueños en realidad, muy perturbadores y no conseguía nadie que se los pudiera interpretar. Es el famoso sueño de las vacas gordas y las vacas flacas y del significado de este sueño, Yosef, quien es llevado, sacado, dice rápidamente de la cárcel para ir a interpretar el sueño del faraón, Yosef no solo interpreta el sueño del faraón. En el cómo él explica y en el cómo está escrito en la Torah hay muchos más secretos porque, según dice el Zohar, la razón por la cual esta porción se llama Miketz, al final, es porque de lo que habla esta porción es del final, no del final de esos dos años cuando Yosef estuvo preso, sino del final de los tiempos, del Maratecum, del fin de la corrección. Entonces, por un lado, sabemos que tiene, al menos esta sección desde el Zohar, tiene la energía o es conocida por tener que ver con la interpretación de sueños. Pero también, cuando alguien está teniendo dificultades económicas, si bien hay muchas porciones de la Torah que hablan de Yosef, de esta porción de Miketz, al final, no quiero decir interpretamos, de esta porción de Miketz, o de la energía de esta semana, que este año, encima, casualmente, coincide con Hanukkah, suele ocurrir, no es algo tan extraño, suele ocurrir que la porción de Miketz esté relacionada a la festividad de Hanukkah. cuando una persona está con problemas económicos, le decimos que lea la sección del Zohar de la porción de Miketz, sobre todo el principio de la porción, las primeras 70 páginas, 60 páginas de la porción de Miketz. Y hoy, parte de lo que queremos ver es cómo es que funciona este tema del sustento, cuál es la relación que hay. Lo primero que queremos ver es el tema del sueño. En los escritos de Lari de esta semana, una de las primeras cosas que son notables es que dice el nombre de esta parasha alude a la fecha auspiciosa de la llegada de Meshiaj, del fin de la corrección. Esa fecha es llamada Ketz. Ketz en hebreo quiere decir el fin o un fin. Y si bien en ese momento que Yosef toma posesión de Egipto, que es lo que ocurre en esta porción, es de alguna forma también el comienzo del exilio porque él va a mandar, ahora van a llegar los hermanos a pedir comida. Es decir, es la primera vez que todos los hijos de Israel están juntos en Egipto hacia el final de la parasha. Finalmente, Beniamín también entra en Egipto y todos los hijos de Israel, de Yaacob, están en la tierra de Egipto. Con lo cual, si bien parece que eso fuera el comienzo del exilio, en realidad de lo que se trata la palabra Miketz y al final está hablando del final del exilio, pero no sólo del exilio de Egipto sino de este exilio en el que vivimos nosotros. Este exilio que es un exilio de conciencia en donde estamos fuera de la... Se entiende lo que es un exilio, ¿no? Un exilio literalmente el significado de la palabra exilio es cuando una persona está obligada por la situación que sea forzada a estar fuera de su tierra. ¿Sí? La tierra sabemos lo que venimos explicando desde la primera porción de B'deshit La tierra es el cuerpo del ser humano ¿Sí? Y la tierra esta que dice que Dios creó los cielos y la tierra la tierra es el cuerpo y los cielos es la conciencia del ser humano. Nosotros lo que nosotros somos que no es el cuerpo deberíamos de habitar sobre la tierra porque así dice la Torah dice Dios puso al hombre a Adán sobre la tierra para que él la domine es decir la conciencia debería de estar sobre el cuerpo y ser quien controle ese somos nosotros la conciencia la inteligencia de vida de hecho somos lo que le da vida al cuerpo solo que ahora lo que está sucediendo es que el cuerpo se está alimentando de nosotros y él es el que está en control ¿Sí? Está comiendo de nuestra conciencia y de nuestra luz pero él es el que está en control en la mayoría de los casos para la mayoría de la gente y de lo que se trata el exilio es eso es cuando quien la persona es no puede estar en su tierra es decir que nosotros no estamos en control estamos exiliados de este cuerpo lo que se ve a través de nuestras acciones de todo lo que sale y entra a nuestro cuerpo es el dominio del cuerpo y el final Miketz el final de la esclavitud en el caso de Yosef esta idea de Yosef saliendo de la cárcel se refiere a la conciencia de Yesod saliendo de la prisión de Zeyr Ampin del cuerpo o de la emoción no corregida para entrar en Nukba en Malhut y manifestarse y nosotros aunque aunque mucha gente puede insistir y decir de que el exilio es el hecho de que el pueblo de Israel no vive en la tierra de Israel verdaderamente el exilio es el que la conciencia de la persona quien nosotros realmente somos ese espíritu de vida que fue soplado en la nariz de Adán no vive sobre la tierra sobre su tierra muchas veces incluso la está por un lado esa inteligencia de vida que fue soplada en el hombre y por otro lado está la conciencia que tiene que ver con donde está el pensamiento del hombre y en la mayoría de los casos el pensamiento del hombre tampoco está en la tierra es decir no está en el cuerpo no está en el presente en el instante que la persona está viviendo sino que está en otro momento en otra en otra situación y ya lo hemos explicado muchas veces la discordancia entre la vida que tiene la persona o lo que le está ocurriendo en ese momento y y que su y que las imágenes de su mente estén en otro lugar y en otro momento en el tiempo lo matan ¿sí? mata esa existencia de ese momento y por y por supuesto la persona no está realmente ahí hay una una famosa historia que parece media graciosa que dice que el Baljamtov llegó un día a a la sinagoga donde rezaba normalmente y había un señor que estaba sentado ahí se acercó y le dijo Shalom Alechem Shalom Alechem es una es un tipo de saludo que se acostumbra a decirle a las personas que hace más de tres días que uno no ve o que es la primera vez en su vida que lo ve y esta persona le responde ¿de qué me hablas si nos nos acabamos de ver hoy a la mañana en la conexión de 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 Shajarit venís ahora para Minjá y me decís Shalom Alechem y el Baljamtov le dice le dice tu cuerpo estaba acá pero hace días hace días que no te veo presente dice entonces ahora como te veo te saludo otra de las cosas que es interesante también es hay una costumbre que después de hacer Virkata Levaná la la última de las tres conexiones que se hacen para conectar con la luna hay una primer conexión previo a la luna nueva que se hace en Shabbat que se llama Mevahimahodesh la bendición del mes luego viene Roshodesh que es la conexión con la luna nueva y después viene una cosa que se llama Virkata Levaná que es muy interesante la palabra Virkata si bien quiere decir bendición Virkata Levaná tiene otra connotación justo este Shabbat cuando decía que que todo lo que que Potifara vio que todo lo que Yosef hacía era la manifestación de Dios la palabra que utiliza la Torah es que dice que en todo lo que Yosef hacía estaba Virkata Hashem esta idea de Virkata no es solo es una especie de manifestación divina y como es la tercera conexión que se hace que completa la conexión con la luna que siempre me da gracia porque mucha gente critica que a veces hacemos publicaciones mucha gente judíos ortodoxos critican el hecho de que ponemos a veces publicaciones respecto a la situación astral del momento y te dicen cosas como que nosotros los judíos no le prestamos atención a los astros pero una semana antes durante la luna nueva y antes de que se ponga la luna llena están estos rituales si no les prestamos atención ¿por qué lo hacemos? en fin cuando hacemos Belkata Lebaná al final se acostumbra de que si hay otras personas presentes si uno hizo Belkata Lebaná con otros con otros individuos se los saluda diciéndole Shalom Alekh y la razón es porque se supone que después de haber hecho toda esta esta toma de control por encima de la la energía del mes la persona debería de ser una persona nueva con lo cual a quien está saludando es alguien a quien no conocías en fin sería ideal que cada vez que vemos a alguien pudiéramos decirle Shalom Alekhem y esta es una es una costumbre que no es solo hebrea los musulmanes también cuando ven a alguien el famoso Salam Alekhem es exactamente lo mismo en fin volvemos a esta idea de Kets del fin del el fin del el fin del exilio y parte de lo que tiene que tener esta porción y la razón por la cual está conectada al sustento es porque cuando la persona sale de ese exilio de no estar presente en su cuerpo y en su vida comienza a recibir Shefa comienza a recibir este río del que venimos hablando cuando encendemos las velas de Hanukkah que la palabra que la palabra Nahal que se produce de Leadlik Ner Hanukkah está conectada con este río de sustento que proviene del jardín del Edén que se llama también Koltur y también se llama Yosef el Zor dice que ese río ese Nahal tiene dos tres nombres en realidad se llama Koltur Yosef y Yesod ese es el nombre del río perdón un instante ok entonces Yelarí hace una predicción que dice que el comienzo de va a sonar como una clase de astrología pero el comienzo de esa era final del comienzo del fin de la corrección iba a ser a partir del año 1976 por lo menos desde un aspecto en los mundos superiores es decir a partir de ese momento de 1976 de nuestra la cuenta es larga y está hecha en los con los años del calendario hebreo pero para que tengamos noción de cuándo estamos hablando es a partir de 1976 y es muy interesante porque todos vimos el mundo empezó a cambiar exponencialmente a partir de sobre todo del año 80 la gran década de cambio para para el mundo fue la década de los 80 pero sobre todo a partir del mediado de los 70 fue cuando empezamos a tener toda esta revolución del amor los hippies en 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 norteamérica todo este movimiento del comienzo del interés por la espiritualidad en el mundo en el año 50 también habían maestros metafísicos y gente espiritual y demás o en el 1800 siempre los han habido pero siempre ha sido solo un pequeño grupo de alumnos dos o tres estos iluminatis los iluminados que tenían acceso al conocimiento metafísico sin embargo a mediados de los años 70 sobre todo no sé por qué por alguna razón en en el sur de California de Estados Unidos comenzó a darse este auge de de la espiritualidad y ya para mediados del año del año 80 para el 85 86 ya se hablaba de Kabbalah y de y ya a fines de los 70 teníamos a Chopra muy jovencito hablando del poder de la mente pero no estoy hablando de que esto era algo nuevo sino de que a partir de ese momento comenzó a tener repercusión repercusión en los medios y demás ahora bien dice de qué se tratan las siete vacas sanas dice estos son los siete Eijalot Eijalot Eijal quiere decir recámara un cuarto de hecho por eso a donde se pone la Torah se le llama Eijal dice estos son los siete Eijalot del mundo de Briah en el mundo de Briah también hay Gesed Burat y Fer en Esajot y Esot y Malhut hay Zerampin y Malhut y las vacas gordas que había visto el faraón se refería a Zerampin y Malhut de Ima de Binah que es el como se dice como el almacén el almacén de espiritualidad y de sustento para el mundo dice y esta es la razón por la cual estas estas vacas cuando la Torah las describe cuando el faraón dice que vio estas vacas dice que las vacas eran Briot Briot quiere decir sanas pero también es una especie de plural de la palabra Briah del mundo de de creación dice las otras siete cabras vacas que son mencionadas corresponden a las siete hijalot o a las siete sefirot o recámaras del mundo de Yetzirá del mundo de formación y ahí es donde puede aparecer porque este este mundo Zayrampin o la parte emocional ese mundo es llamado Olam Yetzirá el mundo de formación ahí es a donde puede aparecer la formación del mal el Yetzir Arra ya sabemos que y dice ¿por qué? porque es sabido que es solo en en el mundo de Yetzirá donde empieza a manifestarse porque ya la luz bajó y pasó Da'at si pasó por Egipto es donde empieza a manifestarse la posibilidad de la formación del bien o de la formación del mal dentro del árbol del conocimiento del bien y el mal cuando cuando la luz desciende a través de Da'at ahí se empieza a determinar hacia qué lado qué es lo que se va a formar dice y esta es la razón por la cual también dice de que las vacas estaban paradas en la orilla del río pero no adentro del río ok dice ahora respecto a los los atados de granos que había si el faraón también vio en el en su sueño atados de atados de granos unos unos flacos y otros y otros gordos ya todos conocemos el tema del sueño dice estos son también del mundo de Briá dice el faraón es el aspecto de Malhut de Axilut donde donde todas las las luces son descubiertas esto lo hemos explicado muchas veces que Malhut de Axilut cuando uno dice yo necesito una idea para ir a para cambiar una cosa en mi vida para mejorar algo en el mundo el lugar de las ideas ese lugar donde uno extrae las ideas es Malhut de Axilut y obviamente el faraón ya sabemos que no era sobre todo este faraón que es distinto al faraón que le va a tocar lidiar a Moisés este faraón era alguien extremadamente elevado espiritualmente dice Malhut de Axilut cuando está revestido del mundo de Briá es decir cuando está unido al mundo de creación dice que es lo que llamamos cuando esa situación se da así que es lo que llamamos el río y las doce cabezas de ganado que están sobre el mar que es el lugar en donde separaba el rey Salomón es el lugar de la sabiduría y esto es lo que quiere decir cuando dice que el faraón estaba parado sobre el río debería decir que estaba adentro del río como es que flotaba y en realidad no es que flotaba sino que su conciencia estaba por encima de este río este río también es Yesod de Atsilut es el el río que de donde fluye toda la abundancia hacia el faraón que es que es el cané cané es una es un como se dice un bando un manojo de trigo el cual está mencionado en en el versículo 5 dice la palabra cané junto con el colel con la palabra cané tiene valor numérico 155 pero cuando se le agrega el valor de la palabra en sí colel quiere decir la unión la unidad de todas las letras el conjunto más bien el valor numérico la gematria es 156 y 156 es el valor numérico de Yesod perdón de Yosef que continúa explicando quiero llegar a ok esto es interesante dice y después las vacas se los comieron tal como ustedes ya saben dice la di todo tipo de hambruna y esto es lo que quiero que prestemos atención dice todo tipo de hambruna hambruna siempre quiere decir cuando en nuestra vida falta hay carencias físicas cuando no tenemos Dios no permita para comer pero en general cuando 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 estamos carentes cuando no tenemos suficiente dice todo tipo de hambruna es un aspecto de un decreto un decreto severo de juicio que proviene de adentro de Nukba de adentro de Malhut dice y lo que simboliza es que la razón por la cual está ese juicio severo es porque Nukba ha perdido la dulzura todos sentimos un sabor amargo cuando nos pasa que tenemos una carencia física sea una enfermedad lo que sea una falta de energía de yesod manifestada en nuestra vida se siente como se siente como amargo como falto de dulzura dice y esto es lo que podemos ver en las letras en las dice en la frase que alude a esto en la Torah en el versículo cuando dice aparot y afot las vacas dice aparot y afot amar y a el ever berriot dice y las y las vacas de buena apariencia y perdón ah dice y las vacas de buena apariencia las sanas puntos suspensivos dice las iniciales de de este versículo escriben por cómo está dado vuelta escriben kei yud kei bab si está está dado vuelta el aspecto de la recepción de lo masculino en lo femenino aparece la letra hei primero y luego la yud la letra hei y luego la letra bab es decir que en lugar de que nukva esté como recipiente de de lo masculino nukva está en un estado de dominio por encima y por ende no puede recibir luz dice y esta es la razón por la cual había hambre y es la razón por la cual generalmente hay hambre en nuestras vidas cuando el deseo egoísta cuando el aspecto de nukva de la vasija es lo que es lo que lo que está en control inmediatamente en lugar de que la idea o la satisfacción sea lo que esté en control el deseo de dar cuando está en control el deseo de recibir inmediatamente empieza a generarse hambruna dice porque es por el despertar de juicio que ocurre en en nukva 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 no sé si saben cuando cuando dios dice que creó al hombre dice que perdón vamos a poner en silencio cuando dice que cuando dios creó al hombre lo creó a su imagen zahar un nekeva masculino y femenino fueron creados pero nekeva que quiere decir femenino proviene de la palabra nukva nukva quiere decir viene de nekev nekev es pozo que es la idea de la vasija es un recipiente pero también puede ser un lugar en donde uno se cae un pozo es un recipiente puedes hacer un pozo para hacer una piscina una alberca lo que sea pero también puede ser un pozo en donde uno cae y termina siendo enterrado dice nukva el aspecto de malhut es llamado isha isha quiere decir mujer y dice y si prestamos atención las iniciales de la frase que dice del versículo que dice et sheva a parot las siete vacas son las mismas iniciales que de la palabra isha mujer dice y lo que y lo que le dijo Yosef acerca de esto le dijo lo que Dios está por hacer o lo que Dios está haciendo es decir no es lo que Dios lo que está aconteciendo en el mundo él o el sistema se lo dijo al faraón ahora lo que hace falta es que el faraón busque a un hombre con inteligencia una persona que sea sabia y el harí dice lo siguiente esto es difícil de entender ya en este momento porque según explica el Zohar en este momento a Yosef ya lo solo para que pudiera venir a a interpretar el sueño del faraón lo habían nombrado asesor del faraón sin embargo dice le dijo al faraón ahora que el faraón busque a un hombre de visión a un hombre que sea a una persona sabia dice hubiera sido suficiente que Yosef solo interpretara en su carácter de consejero del rey le habían pedido que solo interprete que es lo que quería decir el sueño y hubiera sido suficiente con que él le diga exactamente cuál era el significado del sueño tal como se le había pedido y más aún dice qué quiere decir esto de la palabra ahora que ahora el faraón ahora como diciendo en este momento y también dice debería decir Dios le mostró al faraón lo que está por hacer no lo que está haciendo porque todavía no había hambruna no había ni los siete años de muy buenas cosechas ni tampoco los siete años de hambruna que iban a venir recién después dice porque además en ese momento había más que suficiente comida faltaban años para que llegara el comienzo de la de la hambruna dice y esto es algo que podemos entender que proviene del verso que han dicho nuestros sabios en Malajim capítulo 8 versículo 1 que dice hay tres cosas que sólo Dios y sólo Él no un emisario ni un mensajero ni un ángel hace y estas son las hambrunas cuando hay abundancia y que tenga un líder apropiado una comunidad ¿sí? estas tres cosas según según dice este versículo de 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 reyes 8 1 es en algo en lo que el creador se ocupa todo el tiempo o en la inteligencia de la creación se ocupa todo el tiempo de que sea de manera perfecta cuando alguien pasa hambre perdón cuando alguien pasa hambre cuando alguien tiene mucho y que cada pueblo tenga o que cada comunidad tenga el líder adecuado y y la verdad es que quiero hacer un un pequeño paréntesis en esto porque en los primeros dos hay una tendencia en la gente a pensar que es que son injustas que cuando alguien tiene hambre ¿cómo puede ser que todos esos chicos se mueren de hambre? ¿sí? es injusto si son niños inocentes no voy a dar la explicación ahora pero tomen la clase de reencarnación nadie nadie en este mundo es inocente cuando el señor de Alemania el tercer Reich que mató 14 millones de personas llegó a este mundo también llegó envasado en el paquete en el envase de un niño ¿sí? y seguramente se veía como un niño tierno y sin embargo tenía dentro de ese envase de ese paquete de marketing tan atractivo que es un niño el alma de alguien que iba a matar 14 millones de personas en el mundo o que iba a mandar a ejércitos a matar a toda esa gente por otro lado la gente también piensa que es injusto cuando otros tienen mucho y la respuesta a estas dos cosas el por qué la gente piensa que tanto la hambruna como la abundancia es injusta a pesar de que es perfecta y que la conduce es el aspecto más cuidado de la perfección de este mundo es porque cada persona tiene cada comunidad tiene los líderes que se merecen y en el líder que tienen es donde pueden ver cómo están ellos en el líder que eligen se nota cómo está la conciencia es de público conocimiento que que una persona que que durante muchos años se ha hecho llamar uno de los grandes cabalistas de de nuestra época hay decenas y decenas de libros escritos subescritos supuestamente escritos por esta persona al menos firmados y la autoría está puesta en nombre de esta persona yo les puedo asegurar que si si uno o dos de esos libros fueron escritos por él es mucho esta persona que es supuestamente un un hasta hasta salió hicieron hicieron una una producción hace unos años de los líderes espirituales más sobresalientes de 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 las últimas décadas si los querían mostrar las distintas las distintas visiones de la espiritualidad según las distintas religiones y demás y por una cuestión de marketing nada más por una cuestión de que no de falta de gente como nosotros de mostrar que la cabalá es otra cosa y de y de que nosotros los alumnos de los que estudiamos realmente cabalá hagamos el esfuerzo de que se sepa que de que por lo menos de que se muestre otra visión otra versión para que la gente pueda elegir y se dé cuenta si lo que están escuchando son solo estupideces de new age o si están realmente aprendiendo cabalá la cosa es que esta persona fue convocada para y hoy después de y esto es algo que hace años que se sabe o por lo menos que lo sabe la dirigencia de la institución a la que esta persona pertenece finalmente y es la por lo menos que yo sepa es la tercera vez que tiene un incidente de este tipo grave pero esta vez como no pudieron arreglar fuera de la corte y la alumna que lo demandó no arregló por las cifras enormes de dinero por las que han arreglado en otras oportunidades para que no sea público las cosas que hace esta persona finalmente quedó expuesto es decir la persona continuó con el juicio y esta persona ganó y la semana pasada la corte declaró culpable a este supuesto cabalista y lo obligaron a pagar una remuneración de un par de cientos de miles de dólares por intento de abuso de una de sus alumnas y y resulta que en lugar de admitir que en realidad se trata de eso porque si no hubiera sido por ese juicio no lo hubieran echado de la institución lo que sucedió es que las otras dos personas de la misma forma que muchas otras veces han descartado a otras personas decidieron también descartarlo a él lo obligan a escribir una un mensaje a todos los alumnos de la institución diciendo de que él ya no es parte de la institución y de que ya no lo consideran un maestro y de que bueno que ha tenido una caída en su camino espiritual debido a las drogas y por supuesto no hace ninguna mención acerca del juicio por por intento de abuso y la gente que a mí me lo viene y me lo muestra me lo muestra como diciendo te enteraste de que ocurrió esto y me muestran el mensaje porque lo tuvieron y lo publicaron en Facebook y para cuando yo lo vi dije voy a ver voy a leer que dice para cuando yo lo vi en la parte de abajo del mensaje había aproximadamente 500 comentarios y los comentarios decían dicen lo pueden ir a ver te admiramos más que nunca hace falta mucha fortaleza para salir y poner y escribir esto esto nos muestra que sos un maestro aún más maestro que antes si es un maestro más maestro que antes lo dejaría solo con tu hija de 12 años con tu hija de 15 años ¿sí? el tipo lo 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 acusaron y lo encontraron culpable de intento de violación de una alumna no solo de intento de haberla drogado primero para después tratar de de abusar de ella y resulta que la gente que son supuestamente parte de esa comunidad le escriben estamos con vos y la verdad es que es cierto esa gente están con él ¿sí? porque la razón por la cual eligen gente así como el tipo puede ser un genio poniendo una portada o un o un o una máscara una careta de que es un divino y esto y lo otro y todos los demás pueden decir ay no no me di cuenta ¿sí? ¿cómo nos engañó? no no hay ningún engaño está todo expuesto ¿sí? una persona que pesa 180 kilos no te puede ser la persona que te enseñe acerca de de hacer restricción con la comida y las personas y al igual que todos esos alumnos de él que le dicen estamos con vos ¿sí? y los maestros que lo siguen y que sus maestros supuestamente son discípulos de esta persona y que son maestros y todo lo apoyan y siguen con él y son parte de esa comunidad porque son iguales porque la porque el el eso que ellos que ese líder que tienen y que tuvieron hasta ahora es igual a la conciencia de la gente que está ahí ¿sí? y uno tiene que preguntarse ¿por qué me tocó a mí ir a pasar por ese lugar? ¿sí? porque a medida que 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 uno va cambiando evolucionando y y encontrando caminos más virtuosos uno tiene que preguntarse ¿por qué también pasó por los caminos anteriores? ¿sí? de esa institución de la que a la que me refiero en el momento en el que falleció el líder original hubo una gran cantidad de de personas que se fueron ¿sí? y ni a hablar anteriormente había se había enfermado y al y al dejar él la dirección también yo pasé por ahí un montón de de gente nos fuimos ¿sí? porque porque uno quiere un líder que te represente bueno la gente que está ahí por más que sean cientos de miles están representados y los maestros que están debajo de esta persona son iguales no podrían no ser iguales porque lo dice el Zohar mismo y lo dice el Harí que la gente tiene sobre una comunidad un líder perfecto igual a las personas ¿sí? por eso todos escriben te apoyamos y esto y lo otro porque si lo tengo que demonizar tengo que que aceptar que yo también soy igual entonces bueno hagamos de cuenta que estamos todos bien y uno dice no, no, no ¿cómo van a ser iguales? si mi si mi si mi mi profesor de Kabbalah que es discípulo de este señor que casi va preso al final terminó pagando arreglándolo con dinero no es un abusador de mujeres y esto y lo otro pero es un abusador de la confianza o de cualquier otro tipo de abuso cuando una persona yo la verdad lo leía y no podía entender cómo puede ser que ante una situación así donde una persona que tiene un determinado problema se acerca vulnerable a una persona que piensa que es un líder espiritual y ese líder espiritual droga a la persona e intenta violarla y que alguien después o sea ese abuso de la confianza y que alguien después pueda decir estamos contigo toma mucha valentía de escribir lo que escribiste valentía que se vaya y que se entregue a las autoridades y que lo metan preso unos cuantos años para que esté alejado de poder seguir haciendo lo mismo cuando una persona cuando una persona te dice que no que no hay no hay injustos y nosotros seamos honestos nosotros tenemos mucha gente que muchos de los de nuestros alumnos que antes de venir a estudiar con nosotros han pasado por otros otras instituciones otros maestros y muchos por este mismo por ese mismo canal o por esa misma vía no quiero decir canal porque ni siquiera se le puede llamar canal y lo que la pregunta la persona tiene que hacer es preguntarse por qué por qué en un principio se sintió atraída por eso porque cualquiera que ha pasado por ahí sabe que es todo un juego de ego vas a ser mi alumno si haces por la institución o si donas dinero si haces esto te voy a enseñar cosas que a otros no le enseñamos es un mercadeo de ego y la pregunta es por qué al que le toca pasar por ahí está atraído a ir a comprar a comprar y vender ego ok esa es una parte la verdad que que hay una hay una frase que me enseñó un amigo Philip que él siempre dice que su papá se lo decía uno no debe obviar lo obvio si es obvio es obvio si un tipo que te trata de enseñar de restricción no puede restringir el tenedor de estar en control la conciencia sobre el cuerpo y demás o sea hay cosas que son obvias y uno no debe obviar lo obvio dice y esta es la razón por la cual el versículo dice lo que Dios está haciendo en tiempo presente no en el futuro porque es algo que es lo que Dios hace constantemente medir la 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 plenitud o la carencia que cada individuo tiene que tener y el tipo de de liderazgo que cada persona o que cada comunidad que cada grupo tiene que tener dice y como eso ocurre así era adecuado según Yosef que el tercer aspecto ya le dijo va a haber abundancia y va a haber hambruna pero el tercer aspecto de lo que el creador hace cuando maneja todo esto también debe ser llevado a cabo y por eso Yosef le dice ahora que ya sabes esto que el faraón busque a una persona que pueda ser el líder si él era como le vas a decir al rey de un lugar llegó la hora de que de que busques un reemplazo aparte del rey que lo había tenido preso que prácticamente lo iban a dejar morir ahí imagínense la chutzpah los nervios de este el desparpajo de Yosef de haber salido recién de la cárcel lo fueron lo bañaron lo afeitaron lo llevaron a ver al faraón y el tipo le dice al faraón bueno buscate a alguien que te reemplace porque esto es lo que se viene y tiene que haber un líder correcto para la era que se viene ahora ¿por qué por qué Yosef entendía que él tenía que ser el líder correcto? dice lo primero que hizo el faraón en frente de lo que estaba ocurriendo se sacó su anillo se lo dio a se lo dio a Yosef y le dijo lo único que te pido es que dejes que me siga sentando en esta misma silla ¿sí? con que yo pueda conservar mi trono y se dio vuelta hacia la corte y les dijo a la corte a todo Egipto le estaba diciendo vayan con Yosef lo que sea que él les diga hagan y el harí dice nuestros sabios nos han dicho que lo que Yosef les decía que hagan a cambio de los granos cuando llegó la hambruna era circuncidarse y que circuncidarse también tiene que ver hay un aspecto en otro en la porción en donde Abraham se circuncida y se explica la circuncisión se explica también que tiene que ver con descubrir el Ketz mi Ketz al final se refiere el Ketz es Keter de la corona o Keter de Yesod es el glande y la idea de la circuncisión tiene que ver con quitarle la clipá que está por encima dice sabemos que dice Laris sabemos que hubieron 130 años entre el momento en el que el pueblo de Israel descendió a Egipto hasta el día en que nació Moisés dice y lo que Yosef había ido a hacer a Egipto y por eso había llevado al pueblo de Israel a Egipto porque él podría tranquilamente haberle dicho al padre bueno si somos ricos soy el rey de Egipto y tengo potestad sobre todo esta fortuna y en realidad fortuna sobre todo este grano y Yaacov tenía más que dinero suficiente para pagar por el grano lo que no tenía era alimento pero si tenía dinero Yosef le podría haber dicho bueno quédense a vivir en la tierra de Knan y yo les mando un cargamento de alimento por semana por mes por el tiempo que sea sin embargo él hizo que todos vinieran a Egipto y la razón por la cual lo hizo fue para corregir los 130 años de separación entre Jabá y Adán hasta que nació Zed después de los 130 años de separación volvieron a unirse pero durante esos 130 años y nació Zed el tercer hijo de Adán pero sin embargo durante esos 130 años sabemos que Adán desperdició semilla y esa semilla cayó al al suelo y hay toda una explicación dice inicialmente esas almas se encarnaron en los cuerpos de la gente que vivió en la época del diluvio y luego en la torre de Babel hay una serie de hubieron una serie de encarnaciones ya lo explicamos en el seminario de Pesa siempre dice pero ninguna de estas generaciones lograban su corrección hasta que Yosef dijo nosotros los vamos a extraer vamos a extraer las chispas de luz que están encarnadas en los egipcios de ahora el pueblo de Israel de hoy que existe en el mundo las almas de Atsilut y de Briá el Kaal Israel en la época de Yosef todos estaban encarnados en los egipcios los egipcios de la época de Yosef eran las mismas almas que fueron los hebreos en la época de Moisés y lo que estaba haciendo Yosef era comenzar el proceso de rectificación de toda esta gente con lo cual hay un aspecto de por qué la gente atraviesa pobreza tanto pobreza en el tipo de líderes que tiene como en la pobreza física que tiene que ver tiene una relación con con el Ketz con el tema de la sexualidad y por eso el tema de la circuncisión una vez que el como se dice femenino la hambruna no duró siete años en realidad la hambruna solo duró hasta que Jacob entró en en Egipto de hecho al final de la porción del libro de Bereshit cuando el faraón conoce a Jacob Jacob le dice el faraón le pide a Jacob que lo bendiga y Jacob le dice te bendigo con que el agua del nilo llegue hasta tus pies y dice que en ese momento en el lugar en donde estaba el faraón parado el agua del nilo comenzó a crecer a crecer a crecer hasta que llegó a donde él estaba y ese agua que creció regó las tierras de Egipto y comenzó a salir otra vez alimento y se canceló el decreto de la hambruna pero para eso ya había ocurrido esto de que él había hecho circuncidar a los egipcios bueno es larguísimo pero tiene mucho que ver y el tema de circuncidar no es necesariamente que quiera decir que si hay alguien hoy presente en la clase que no está circuncidado tiene que salir corriendo a hacerlo tampoco es algo que digo que no sería bueno pero de lo que se trata es de circuncidar el deseo o las imágenes asociadas a la sexualidad dice por otro lado dice en esta porción hacia el final de esta porción Benjamín se encuentra con Benjamín se encuentra con Yosef y si sabemos que el valor numérico de Benjamín es el mismo de la palabra Nekev hueco o Nukva 152 en realidad Nekev tiene valor numérico 152 puesto dice que Benjamín Nekev esa es su ubicación espiritual el lugar en donde él está es llamado Nekev de la misma forma que Yosef estaba en ese lugar que se llama Yesod Benjamín estaba en ese lugar que se llama Nekev que es el lugar en donde las aguas masculinas se unen con las aguas femeninas y esto esto es algo que tiene que tiene mucho que ver con el hecho de que haya sustento en el mundo es casi como se dice paramount como no como primordial sino como como de las cosas más importantes como de las cosas más importantes que tiene que ocurrir para que en la vida de una persona haya abundancia económica es que él sea deseado sexualmente por su esposa su pareja y es importante entender qué quiere decir esto hay sin duda dos primordiales características que que excitan a una mujer en un hombre o sea que hacen que un hombre sea deseable para ella uno que sea una persona exitosa todos decimos sí todos queremos un buen hombre un buen marido un buen padre un esto lo otro lo que sea está bien no digo que eso esté mal pero a lo femenino primordialmente lo que movilismo moviliza las aguas femeninas es que la persona sea exitosa y no hace falta que sea exitoso que sea millonaria puede ser un exitoso cantante un exitoso artista escritor maestro lo que sea que la persona haga que sea una demostración de que tiene la capacidad de precipitar luz desde absilut hasta este mundo y eso es automático eso genera atractivo lo hace atractivo a lo femenino a la energía de lo femenino porque es una indicación de que esa esencia femenina va a tener la capacidad va a tener que manifestar otra es que el hombre sea generoso a ninguna mujer por exitoso que pueda ser la persona o por lindo o lo que sea a ninguna mujer le excita sexualmente un hombre egoísta o un hombre avaro el tipo que te empieza a sacar cuentas de cuánta plata costó la cena y quién tiene que pagar esto se te acabó cualquier líbido que pudiera haber asociado a esa cena o a esa situación con lo cual también es interesante para los señores escuchando esta clase no es el auto no es eso lo que realmente es atractivo para una mujer en un hombre es primordialmente estas dos atributos o que seas un hombre generoso que lo que sea que tengas estés dispuesto a darlo sobre todo si es a ella o que seas una persona exitosa y si sos las dos cosas aún mejor ese carácter del hombre de su esencia del Zerampín de un Zerampín que está conectado a a Zilut y a Briá hace que se eleven aguas femeninas que literalmente sea la mujer la que la que empuje el ¿cómo se dice? el sexual drive el el deseo de de la sexualidad porque siempre que sea la mujer la que inicie rara vez será decepcionada es muy raro que la excitación de una mujer no despierte la excitación del hombre esto es porque es una matriz de cómo funciona lo femenino eleva aguas y nosotros también somos todos los hombres toda la humanidad somos femeninos somos nubba respecto a Dios que es Zerampín en esa relación pero comienza por uno a hacerlo desde lo físico en su vida toda excitación de lo femenino eleva estos fluidos que propician el descenso de de aguas masculinas y esas aguas masculinas eso es y es otro eso es este río que surge del jardín del Edén y pocas cosas son tan importantes para que una familia tenga abundancia económica y encuentre buenos líderes o una comunidad en donde vivir con líderes apropiados que la relación que hay entre la apreciación de lo masculino y lo femenino en esa pareja o en esa familia y la generosidad del hombre sobre todo en el acto sexual la generosidad del hombre en que el interés primordial del hombre en ese acto sexual sea complacer a su mujer pocas cosas son tan un imán para el sustento como el como esto y por último decir que no es por nada que esta porción está conectada al concepto de los sueños porque la mayoría de los sueños que tiene una persona los sueños reales tienen que ver con su capacidad de dar algo al mundo que lo hagan trascender su pequeña vida y con la capacidad de ser exitosos pero ese éxito la medida de éxito desciende en una porción perfecta que no lo maneja que no hay nada nada en el mundo que sea más perfecto que la porción de éxito que una persona tiene y si siempre nos va a parecer que a lo mejor es injusto de que ciertos líderes perversos tengan tantos seguidores pero eso también es perfecto porque hay un montón de gente que todavía tiene que aprender a través del sufrimiento y del ego hasta que encuentran o hasta que se deshacen de suficiente ego como para encontrar un camino más limpio hacia la adhesión con el creador gente muchísimas gracias hasta la semana que viene gracias 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 Gracias.